¡Buenos días! 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 A continuación, pues, se hará la entrega de mochilas útiles escolares y despensa por parte del ciudadano presidente municipal de Acapulco. De igual forma, la licenciada puñita, Fernando de Nueve. ¡Buenos días! 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 A continuación, va a ser entrega, entrega simbólica de las mochilas a los diferentes niños, hijos de pescadores. En estos momentos, el doctor Manuel entrega las mochilas a los hijos de los pescadores. ¡Buenos días! 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 Vamos pues a dar un fuerte aplauso por esta entrega de mochilas útiles escolares y de extensa en el fin de darle una mejor cobertura a la educación y sobre todo en este aspecto social. A continuación, vamos pues a dar este fuerte aplauso por esta entrega de mochilas y útiles escolares de parte de nuestro presidente municipal de Acapulco que han impulsado el Acapulco renovado con justicia social. A continuación, en el uso de la palabra, la licenciada Julieta Fernández de Añorbe, presidenta del DIP Acapulco. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Yo sé que muchas veces en medio de esta necesidad tan grande de todos los pescadores y de todas las comunidades que están alrededor, quiero agradecer finalmente a la Secretaría de Desarrollo Social y al doctor Manuel Añorbe porque cuando nosotros en el DIP vamos y tocamos las puertas para poder sensibilizarlos y decirles que la necesidad es muy grande en Acapulco, ellos están moviendo todas las cosas de los recursos del gobierno federal para que puedan llegar hasta sus manos estas mochilas y estas despensas. Y que este es un apoyo solidario para cada una de las familias, para cada uno de ustedes, para decirles también que no están solas mujeres, que no están solos, que somos solidarios con ustedes y que estamos de su lado para poder pasar, sabemos, esta crisis económica por la que están pasando cada uno de ustedes. Probablemente ustedes digan el día de hoy que esto no es suficiente para pasar la crisis, pero nosotros les decimos el día de hoy que esta pequeña semilla que estamos sembrando es una semilla de fe para que ustedes tengan esperanza y para que ustedes redonden esfuerzos y puedan seguir luchando junto con nosotros para que lleguen los tiempos mejores a cada una de sus casas y a cada una de sus familias. De verdad lo hacemos con el corazón en la mano, lo hacemos con el cariño, porque todos los días con Manuel Añorbe estamos pidiendo por la mañana a Dios para que cada una de ustedes, para que cada familia pueda levantar la cabeza y salir adelante. Que Dios les bendiga a todos y a los niños que sigan haciendo el esfuerzo para que terminen su primaria. Dios les bendiga. A continuación, en el uso de la palabra, el señor Arcadio de la Cruz Sandoval, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras y Acuícolas del Estado de Guerrero. Muy buenos días, tengan todos ustedes, compañeras y compañeros. Le damos la muy bienvenida, señor presidente, doctor Manuel Añorbe Baños y su distinguida esposa que lo acompaña. Me es grato darle este mensaje por parte de mis representados de la Federación de Sociedades Cooperativas Acuícolas del Estado de Guerrero. Estamos muy agradecidos con este gesto que usted hace para ayudar a los pescadores. Creo que hemos pasado por una crisis muy fuerte con lo de las marejadas altas, con todo lo que está aconteciendo y esperemos que Acapulco ya se vaya levantando la moral a sus ciudadanos también para que de esta manera se vaya componiendo toda la sociedad aquí en Acapulco y en todo el Estado. Creo que más que nada nosotros le damos las gracias a usted y a todo su equipo que trabaja dentro de la Secretaría de Pesca, tanto al ingeniero Jaime Colón como al médico Mateo Aguirre. Le damos las más repetidas gracias por sus buenos colaboradores que ha elegido, que no lo han hecho quedar mal, señor presidente. Entonces, estamos muy agradecidos con lo que está haciendo. Esperemos que nos siga apoyando el corto tiempo que le queda todavía en su administración para bien de los pescadores. Arriba el presidente municipal y sus colaboradores. Gracias. Por un gobierno de ideas, por un gobierno de hechos y de resultados. A continuación vamos a escuchar el mensaje del doctor Manuel Añarve Baños, presidente municipal de Acapulco. Muchas gracias, saludo a mi esposa Julieta, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias, por supuesto, a los regidores que nos acompañan. Muchas gracias, César Landín, mi querido Fer, Reina, donde está Nina López Cano. Por supuesto, mi gran amigo Ramiro Solorio también. Y quiero decirles, mis grandes amigos y amigas, porque los regidores en el Ayuntamiento de Acapulco han sido solidarios con el gobierno. Sí al debate plural, por supuesto, de ideas, pero también al trabajo. Y eso es lo que nos pide la gente de manera permanente todos los días. Muchas gracias, Arcadio, muchas gracias. Oscar, muchas gracias. Muchas gracias también por tu trabajo. Y bueno, ya sabes que a repente te llevas una regañada, pero con mucho cariño. Muchas gracias, mi querido Oscar. Haces tu chamba, lo has hecho toda la vida con lealtad. Mateo, Colón, muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Yo quiero decirles, por supuesto, Arcadio, como presidente de la Federación y esta Cooperativa Pesquera y Acuícolas del Estado de Guerrero, que es una manera de seguirle cumpliendo a gente que necesita el apoyo del gobierno. Qué bueno que hay 300 niños que van a recibir sus mochilas con sus lápices, sus cuadernos. Pero lo más importante es que es una motivación para poder terminar este primer mitad de semestre, para que le sigan echando ganas en la escuela, sigan impulsando, obviamente, lo que en su casa conocen, que son las bases morales y que lo único que le pide uno como padre a los hijos es que se pongan a estudiar y que tengan buenas calificaciones. Yo quiero decirles también que estoy muy contento porque terminamos un puente del 20 de noviembre, un puente donde tuvimos una ocupación hotelera de más del 80%, una derrama económica de alrededor de 222 millones de pesos, tuvimos los restaurantes, las discotecas llenas, las playas, y cuando tenemos visitantes hay derrama económica, hay empleo para todos los acapulqueños. Decirles también que como gobierno municipal vamos a continuar impulsando los programas sociales, vamos a seguir impulsando las techumbres, vamos a llegar a un número de más de 200 techumbres en Acapulco y esta techumbre que ven acá, que está aquí arriba, se hizo en nuestra administración. Esta techumbre es de justicia para los deportistas de la CROM, de los barrios históricos de Acapulco, porque es una techumbre moderna, es una techumbre funcional, donde se practica el deporte y lo que queremos es que nuestros jóvenes hagan deporte y se alejen de los vicios o la posibilidad de caer, ¿por qué no? Hay que decirlo en la delincuencia organizada. Por eso los padres de familia, los maestros y las autoridades tenemos que hacer un gran equipo para que ustedes y nosotros podamos educar a nuestros hijos en las escuelas y también en la casa y no permitir nunca que sean educados por la calle, porque la calle es peligrosa, la calle acecha y la calle puede llevar a nuestros hijos a que se extravíen y eso no lo debemos de permitir. Por eso este apoyo que les estamos dando para incentivar, motivar a los niños, termine muy bien la escuela y obviamente se porte bien, como seguramente, no tengo la menor duda, todos estos niños así lo hacen. Yo quiero preguntarle a los niños, ¿se portan bien? ¿Sí o no? Levante la mano y que se porte regular. Aquí Fernando Reina levantó la mano y la verdad es que Fernando, yo quiero pedirle que le dé un saludo a una mujer extraordinaria, a su señora esposa, Galilea Montigo, que nos la salude porque ella está trabajando allá y Fernando está trabajando aquí. Muchas gracias, Fer, por tu cariño también, por el cariño de Galilea, que ya la adoptamos como acapulqueña y no tengo la menor duda que como buen guerrerense, que ya además cumplidor, Galilea lleva cuántos meses de embarazo, dos meses, cinco meses de embarazo, te pasaste, manito. O sea, es súper cumplidor y por supuesto que lo vas a registrar, ¿va a ser bebé? Hombre, lo vas a registrar en Acapulco. No tengo la menor duda, amor, mi querido Fer. Pues denle un aplauso a Fernando porque es un buen gallo que tenemos para lo que sea, no solo en la política. Por supuesto que es un gran empresario, es un gran regidor y muy amigo también, igual que todos los regidores, amigo nuestro. Y yo quiero decirles a los niños que se porten bien, que nada les cuesta. Pero además, tira, yo veo mujeres muy trabajadoras, muy entusiastas, que siempre están atentos a educar a sus hijos y a jalarles las orejas cuando sea necesario. Yo espero que no se las calen muy fuerte, nada más poquito cuando sea necesario, como ya se los comenté. Y quiero decirles, por cierto, a mis amigos los pescadores, que vamos a entregar 200 motores fuera de cuerda, hemos entregado, perdón, y entregaremos alrededor de 20, no maté otros, 20 motores fuera de borda. ¿Cuántos motores más? 70 motores fuera de borda. Este año, para los amigos pescadores, y llegaremos a 200 motores en la administración. Bueno, qué bueno que me están apuntando bien, no me equivoqué. Esto es importante porque es un incentivo para los pescadores. Pero yo quiero concluir diciéndoles que este evento es una bendición de Dios, como dice mi esposa Julieta. Muy importante fortalecer el corazón, no perder el ánimo, empezar después del puente, esta parte de la semana que nos corresponde, porque no tengo la menor duda que con fe vamos a salir adelante. Acapulco está de pie, Acapulco está trabajando, Acapulco está en una reactivación económica importante, Acapulco en el marco de Guerrero Seguro está dándole resultados a la población en esta materia, en este objetivo, en esto que nos hemos trazado los tres niveles de gobierno para poder tener una plataforma de relanzamiento. Acapulco tiene un relanzamiento y vamos a tener buena ocupación los próximos fines de semana y en diciembre casi una ocupación del más del 90% de visitantes para lo que serán las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Y eso se construye trabajando juntos, porque trabajando juntos damos resultados. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hemos escuchado el mensaje del doctor Manuel Añor Bebaños, presidente municipal de Acapulco. A nombre del doctor Manuel Añor Bebaños, presidente municipal de Acapulco y de todo el aparato municipal le damos las más sinceras gracias a todos ustedes por su asistencia y su participación. Que tengan un feliz día. Muchas gracias a todos ustedes. Otra, dos, tres. Es muy grande.